La verdad que en el análisis lo que vemos es que hay una serie de problemas que se van generando en distintos sectores de la ciudad y que muchos de estos conflictos que se están dando es a partir de compromisos asumidos y que no se van cumpliendo. Todas estas cuestiones llevan a que terminemos con conflictos como los que hoy también estamos viviendo en la planta operativa del municipio, con estos vecinos que son operarios forestales pero que también fueron contratados por la municipalidad este último tiempo para diversas tareas. Hace un tiempo estuvimos recorriendo todo el saneamiento que de alguna manera se estaba dando sobre el arroyo Esquel, sacando la basura, hicimos un planteo de la cantidad de cosas que estaban desarrollando estos vecinos y la limpieza que se estaba haciendo en el arroyo. Después tuvieron una serie de reuniones por lo que nos dicen con el intendente en donde también hubo un compromiso de poder continuar con lo que es la pod y raleo en nuestros bosques comunales. Y bueno, pasaron tres meses que dentro de un mes, que la semana que viene nunca llegó y hoy nos encontramos en esta situación. Hay gestiones que son sumamente necesarias que se realicen. Nosotros sabemos que los programas de pod y raleo también dependen de alguna manera de los fondos que se bajan del gobierno provincial, que vienen del gobierno nacional, pero que se administran a través de la Secretaría de Bosques. Y nada, nosotros ayer realizamos un pedido de informe puntualmente para ver si se habían hecho todas las gestiones necesarias para poder hacer el programa de pod y raleo con esos fondos. Lo que sí tenemos de manera extraoficial es que el año pasado se realizaron las gestiones, que hubo un adelanto de dinero para que se puedan realizar la pod y raleo en algunos sectores. Lo que nos preguntamos es si ese dinero ya fue rendido para poder solicitar los aportes de este año. Lo que tenemos entendido es que todavía eso no se realizó. Lo pedimos a través de un pedido de informe que nos digan si esta información es así, para poder corroborarlo o no. Pero bueno, es necesario darle celeridad, porque la verdad que los vecinos están, muchos sectores de la ciudad hay vecinos que están en una situación muy complicada, muy complicada, con familia, con niños de por medio. Uno de los vecinos nos decía, yo no tengo para darle de comer a mis hijos, dice, tengo que llegar a esta situación, yo tampoco quiero un plan. Lo que quiero es poder trabajar, tampoco el municipio tiene la obligación, pero hubo un compromiso, dice, hubo un compromiso de que nosotros íbamos a poder realizar este trabajo y bueno, y al día de la fecha no tenemos respuesta. Lo que instamos es al diálogo, a que se puedan juntar con los vecinos y poder consensuar en cuanto a las acciones que hay que llevar adelante. Gracias. 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 Gracias.